y ahora sí pónganse los lentes porque los van a dejar viscos con este flash y hasta los dientes porque quieren tomarles fotos levantense huevonas y huevones brujildas y brujildos porque así que empezamos este haul con lady phoenix mi nombre es lady phoenix gracias por ver por su apoyo y aquí empezamos con esta escoba por si no tienen escoba para volar esta la compré en la tienda at home un poquito cariñosa 5 dólares para mi gusto pero me encantó muchísimo y luego nos vamos a la tienda esta family dollar que es una tienda súper económica con este precioso colguije o sign como se le llama te destrampa lady phoenix oh my god quiere interrumpe mi vídeo pues esta dice hocus pocus la brujilda está súper cutie económica en esta tienda pueden colgarlo en la puerta en una ventana hasta en un espejo y lo pueden poner también contra la pared y pues aquí les traigo también esta veladora preciosa no es una portabela no veladora y está preciosa así un color como mate de negro 3.99 la bajaron de 12 dólares como la ven como les quedó el ojo cuadrado o redondo no sé el mío está así como fútbol todo y esta fue de la Ross anyways aquí estamos este que dice happy halloween una carpetita también para el piso 5 dólares del family dollar me gustó mucho que es color neutral se puede poner hasta de mantel what? si se destrampó la irfinex ahora sí pues yo siempre les digo que usen las cosas para multiusos esta es una toallita preciosa con la brujita el gatito super cute se me hace que se está estirando no sé y los como se llaman los murciélagos que van ahí agáchense porque les dan ahorita el murciélago se les sube a la cabeza suscríbete dale like y comenta porque este es un video macabro y si no te suscribes te mueres what? chingue se destrampó lady fínex ahora sí hasta la voz de hombre le salió what? que creen que me encontré este pedazo de tela no es mantel ni es caminito es un pedazo de tela fue de la segunda savers ahí en las segundas pueden encontrar pedazos de tela que pueden utilizar para decorar para su halloween y por eso no les dije este video es de halloween what? para todas las brujas y brujildos me hace que sí lo dije 4.99 de las savers super económico menos dieron un 20% de descuento porque pues mi mamá agarra el descuento de vejete what? de las seniors para que me entiendan what? yo también ya me lo llego anyways aquí están también estas ramas preciosas que están de alcornia de alcornia dije claro que me las merco y hasta brincoteé porque me encantaron muchísimo se me hicieron un poquito cariñosas a 8 dólares pero las agarré en descuento un poquito así que no hay fijón están muy preciosas pero les diré que ustedes pueden hacer algo parecido con las ramas se compran unos murciélagos del Dollar Tree las plumitas que a veces he visto que venden en el Hobby Lobby y listo se agarran un palo hasta de afuera no sé y pues pueden hacer un DIY están preciosas yo compré dos me encantaron muchísimo se pueden poner así cruzadas como para centro de mesa o las pueden poner simplemente en un florero se van a ver hermosos ven el tema con el que estoy yendo aquí es muy neutral todo uy agáchense porque otra vez ahorita les van a dejar viscas no se crean ya no les voy a poner el sonido porque sea un poquito enfadoso cuando lo oyen mucho pero me encantó muchísimo porque parece que está tomando fotos un poquito cariñoso muchísimo 25 dólares me destrampé vilmente dije what oh my god pero es una inversión porque es una pieza bonita que tiene flash y todo lo que no me gusta mucho son las calaveras pero pues dije pues voy a ser una excepción porque me gustó mucho la canción los sonidos de Halloween y también que toman las fotos y que creen me la robaron la primera vez que yo encontré esta pieza me lo robaron cuando entré al baño y cuando salí ya se lo habían llevado voló como pan caliente pero después me encontré otro así que pues no hay fijón esta es una candelabra preciosa que creen yo la encontré en la segunda pero las he visto también este año en la en la 99 y en la 99 están a 8 dólares pero a mí en la segunda me costó a 3.99 más el descuento de VGT what no le digan a mi mamá que digo eso anyway pero me encantó y ahora uy les va a dar mello con estos vasos con la serpiente adentro la víbora eres una víbora Lady Phoenix cómo se te ocurre comprar estas cosas stupid what fuera la desgraciada me encantaron muchísimo por el color dorado salieron a 8 dólares de la Ross no me gustó el precio porque dije oh my god están más wangas que yo what te destrapas Lady Phoenix otra vez ya te dio el tick anyway ubícate en acá contrólate miren qué preciosidades me encantaron pero si la verdad es que se la vean así para allá y para acá para los lados es lo que no me gustó pero si las acomodan bien sí se pueden poner bien uy ahí viene la bruja levántense brujitas y brujotes what pues sí fíjense aquí está la bruja esta que fue la que me inspiró en este tema de neutrales que me gustó muchísimo fíjense cómo tiene su vestido tiene color blanco negro colores cremitas cafecitos las botitas super cute y también la escoba que trae un poquito de grisecito abajo y me gustó muchísimo 19.99 de la marca marca Rachel Zoe de la Home Goods casi todas las brujas vienen a este precio así al menos que estén más grandes miren su vestido que es super cute con el bling bling todo así todo el glamour como me gusta la reina del glam aquí Lady Phoenix y pues me encantó muchísimo dije pues claro que me la merco de alcurnia que está ahí ¿a poco no? de alcurnia miren nada más tiene su rosita ahí arriba y pues fue lo que me inspiró a este tema que quiero que tengo pensado hacer está preciosa y si no lo has hecho suscríbete dale like y comenta porque si no te mueres ¿what? me encontré este pastelera que trae el pastel y adentro ¿what? si me destrampé dije ¿what? claro que me lo merco pero es de Martha Stewart Martha Stewart hace unas cosas medio macabras 14.99 me gustó muchísimo pero cuando llegué a la casa y lo estoy viendo ahorita yo ni me daba cuenta que tenía una víbora arriba del pastelito y trae hasta calacas calaveras ahí abajo en el ¿cómo se llama? en el frosting del pastel abajo y me gustó muchísimo pero no me gustó la calaca y la víbora pero pues ni modo pensé en llevarlo para atrás pero me gustó tanto el pastel que dije no mejor me lo merco lo dejo a lo mejor después se lo regalo a mi hijo a él le gustan y tiene también víboras de adeveras porque pues si es un snake no se crean anyways no le digan que dije eso pero si me encantó muchísimo a lo mejor la voy a dejar simplemente por el pastel que me gustó tanto y los colores la combinación que también le va mucho a esta calabaza 12.99 en la home goods es de la marca Christian Lacroix no sé algo así lacru 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 no sé pero anyway me gustó muchísimo tiene la corona porque es la reina del glamour Lady Phoenix aquí que esa soy yo mera y pues para las que no oyen bien Lady Phoenix porque hay unos que me dicen que no escuchan bien y no les estoy haciendo burla tampoco pero les estoy gritando para que oigan mi nombre Lady como señorita como dama dama Phoenix señora no dama Phoenix es lo que es oh my god ya te destrampaste mejor lárgate del video Lady Phoenix para afuera las desgraciadas estúpid bueno gracias por ver los quiero muchos besos y bendiciones recuerden ser saludables felices y organizados y hasta el próximo video y pónganse los lentes porque se van a quedar vizcas ahorita wacha wacha chau chau